Reinventar Ray Aquelarre Libertad Entusiasmo Conexión Magia Pasión Responsabilidad Vanguardia Detalle Proyección Fantasía Motivación Necesidad Solera Fuego Revolución Fusión Ilusión Sorguiña Lo mismo que el fuego fue a tu lado y mi tu el caray Lo primero que a uno se le viene a la cabeza, sobre todo al ver el título de la obra, Siete canciones populares, es precisamente eso, la música popular. Cada canción lleva un título que de alguna manera te orienta un poco. El fuego fue a tu lado y mi tu el caray Llevamos funcionando como 4 o 5 años y realmente este es uno de los proyectos más importantes o el más importante que hemos hecho hasta ahora con Milva Sinfonieta. La idea desde un inicio de Iker y Mía es contar con músicos e intérpretes de nuestro entorno. Lo bueno es que son amigos, que hemos trabajado mucho con ellos, el ambiente que se crea en todos los proyectos y entonces es auténtico, magnífico. Y bueno, ya conocíamos el trabajo de Paco y su discográfica, IBS Classical y bueno, pues realmente creíamos que era una bonita oportunidad poder mostrar este trabajo con su discográfica y nos reunimos con él. Y bueno, pues podría decir que fue amor a primera vista, él estuvo encantado con la propuesta que le lanzamos. Como productor estoy absolutamente impresionado, por supuesto el nivel musical que exige una obra tan difícil como El amor brujo y las siete canciones por parte de Bilbao Sinfonieta. Decidimos realmente hacer este repertorio dedicado a Manuel de Falla. Bueno, teníamos varios elementos sobre la mesa, uno era el propio grupo, el otro eran las orquestaciones de Fran que fueron encargadas por el Teatro Arriaga y bueno, sobre todo porque eran inéditas, era un estreno realmente que era la primera vez que se van a escuchar en disco. Lo que hice fue pensar qué características de cada música eran las más relevantes y pensé maneras en las que se podrían de alguna u otra forma reflejar también en la orquestación. ¿A qué elemento del folclore hace alusión este motivo que escribe aquí Falla? No se trata de un proyecto clásico o de una orquestación que trate de imitar el sonido del piano sino más bien el sonido de la guitarra flamenca, el sonido del cante, el sonido de un zapateado o un montón de sonidos que están también en las músicas de tradición oral y que no están en la música clásica. Y otro elemento era buscar una cantaora, creíamos que era muy importante encontrar ese concepto que tuvo Falla a la hora de escribir sobre todo el amor brujo y con las siete canciones normalmente las versiones que existen han sido para voz lírica pero creímos que era una bonita oportunidad poder conjugarlas con una voz flamenca, con una cantadora. Entonces María Toledo viene de la mano de Paco, fue una recomendación de él. Falla estaba totalmente influido en esta obra por el flamenco y la reflexión sobre que sea una voz flamenca la que haga el proyecto sin duda es un acierto y para nosotros la figura de María Toledo imprescindible. La verdad que para mí grabar en disco esta versión de 1915 de Manuel de Falla y las siete canciones populares de Falla con estreno absoluto por el arreglo inédito que ha hecho Francisco Domínguez pues es un placer. Además estoy súper a gusto porque Iker, el director, es súper cercano, me ayuda un montón y Paco Moya es, la verdad, súper mágico, magnético. No tengo piropos porque es que es la primera vez que es que veo a un técnico que está tan pendiente y sabe de música a un nivel que yo nunca he visto a nadie así. Estoy súper feliz, todos los chicos de la Bilbao Sinfonieta son geniales. Con este súper grupo, realmente, Bilbao Sinfonieta, los instrumentistas de este grupo son top. Diría que son los mejores instrumentistas que tenemos en nuestra zona. Y personalmente estoy, bueno, pues súper encantado de trabajar con ellos. Esperemos que para un futuro puedan salir conciertos, podamos mover este proyecto por festivales, ciclos. Ha sido un proyecto, bueno, pues soñado por nosotros y terminado. Ya con ansia poder escuchar el resultado, que espero ya en marzo, abril pueda salir a la calle y a partir de ahí poder mostrarlo en directo, ¿no? Yo creo que eso es importante también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 inutstejue. Gracias.